Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación, entregó al Congreso de la Unión el sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, Navarrete Prida entregó a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, el documento en donde se detalla el estado que guarda la Administración Pública Federal. El responsable de la Policía Interna del país recordó que el sexto informe contiene los resultados de los programas y acciones del Gobierno de la República en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2017 al 31 de agosto del presente año. Además del informe de gobierno, el funcionario federal entregó en resumen ejecutivo y los anexos estadísticos y solicitó a Muñoz Ledo que los ejemplares sean remitidos a las Cámaras de Diputados y Senadores para su análisis correspondiente. Asimismo, explicó que todos los secretarios de Estado y los titulares de las demás entidades públicas estarán atentos al referido análisis por parte de ambas cámaras y estaremos a sus órdenes para cualquier informe o comparecencia que así lo requiera. Notimex.